Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y SINAR S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y hoy vamos a hablar de un tema que es como, ¿qué te diré? Como un problema estructural en este país, el tema de la matemática, la matemática, una disciplina hermosa que tiene muchos retos y que sin embargo en Costa Rica pues seguimos quedándonos, como decían las abuelitas, dejando los pelos en el alambre como país y en definitiva esto involucra grandes retos porque el país tiene muchas oportunidades por avanzar en diferentes áreas de ciencia y tecnología y también pues nuestros estudiantes cuentan pues con todas las capacidades para este ser buenos en matemática, no obstante pues hay una situación en país importante que vamos a abordar en este programa en áreas pues de favorecer todos los esfuerzos que se están haciendo por hacer de la matemática algo lindo para los y las estudiantes de nuestro país. Para hablar de este tema nos acompañan en esta oportunidad Miguel Picado Alfaro quien es académico de la Escuela de Matemática de la Universidad Nacional, gracias por estar nosotros. Un placer estar aquí. También está con nosotros Adriana Monge Sánchez quien es profesora en Educación Matemática de la Universidad de Costa Rica, bienvenida. Muchas gracias. Y también está con nosotros Juan Pablo Serrano Echeverría quien es asesor nacional de matemática y representante del Ministerio de Educación Pública, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Sí, un tema bien interesante, verdad, porque el noveno informe del Estado de la Nación nos dijo que Costa Rica es el segundo país en América Latina con los peores puntajes en matemática. Además de eso la prueba PISA del 2018 dice que hay una brecha muy importante de género entre los puntajes entre hombres y mujeres en los temas de ciencias y matemática. Y además el diagnóstico matemático de la Universidad de Costa Rica ha demostrado que los muchachos y muchachas que llegan a primer ingreso a las universidades no cuentan con las habilidades básicas para enfrentar la formación matemática universitaria. En definitiva, como yo decía al inicio, un problema demasiado importante que tiene tantos años de estar existiendo que casi que podríamos decir que es un problema estructural del país. Sí, así es. La educación matemática como tal es un tema que nos tiene trabajando a los especialistas en educación matemática para encontrar las mejores soluciones, las mejores vías para atender los requerimientos que como país tenemos. Y creo que en eso están tanto el Ministerio de Educación Pública como las universidades, no solamente desde la perspectiva de la formación de docentes de matemática, tanto de primaria como de secundaria, sino también con la formación de profesionales en carreras para que tienen que abordar la matemática como una de sus componentes. También el informe económico de la UCD de este año, del 2023, nos dice que estamos debiendo capacitación docente, ¿verdad? Y estamos, que pusimos un programa nuevo desde el 2012, pero ese programa no es aplicado, ¿verdad? Esos informes de Estado que usted mencionaba también habla de esta aplicación en las aulas que han ido a observar, han hecho investigaciones y se dan cuenta que en las aulas de décimo, que fue el caso que fueron a observar, la aplicación del programa no se da a como se había pensado, que era un programa más centrado en comprensión que en memorización, ¿verdad? Entonces, sí, estamos debiendo capacitación docente y no tenemos tampoco evaluación docente. Entonces, estamos por ahí para mejorar este problema que nos planteás, necesitamos mejorar esos dos aspectos, capacitación docente y evaluación docente. Sí, Juan Pablo, el Ministerio de Educación Pública también se ha manifestado en torno a este tema en varias oportunidades. ¿Qué tan preocupante es la situación nacional desde los números que ustedes manejan? Bueno, la situación siempre es preocupante, ¿verdad? Matemática y la enseñanza de la matemática ha sido un problema cultural de años, no solo en años recientes, sino históricamente. Y nosotros, como Ministerio de Educación Pública, pues, intentamos de hacer nuestros esfuerzos, ¿verdad? El Ministerio de Educación Pública ha trabajado en cuatro áreas, tal vez, en cuatro... Sí, cuatro pequeños esfuerzos significativos que podríamos decir. El primero es el programa de estudios que, como bien lo dijo la compañera Adriana, en su momento, en el 2012, fue revolucionario, ¿verdad? Porque todos los programas estaban desarrollados por objetivos. Llegó este, que trabajaba a desarrollar una única competencia, que era la competencia matemática, a través del desarrollo de habilidades específicas. Y, pues, fue bastante complicado, porque inclusive el enfoque principal del programa es la resolución de problemas. ¿Cuál ha sido el principal problema? La aplicación, realmente, del programa en sí mismo. O sea, el programa es bastante bueno, pero sí hemos tenido, tal vez, problemas en que en el país no se ha aterrizado en un 100%. Después, si me permites, también podría hablar de que el Ministerio hace esfuerzos por capacitación docente, como bien dijo la Adriana, que habían algunos problemitas, a través del IDP. Y, además, con los programas de estudio, nosotros, desde el 2012 hasta el 2018, se hizo una campaña masiva de capacitación docente, que se utilizó el sistema de cascadas. Tal vez, ahí, tal vez, hubo un pequeño problema, pero... Porque a veces dicen que a veces la cascada empieza con chorros muy grandes y llegan gotitas en algunos lados. Pero también, gracias a Dios, consideramos que el esfuerzo se hizo y se hizo bastante bien. Tenemos una dirección de recursos tecnológicos que nos ayuda también con lo que son recursos educativos. Y con respecto a la evaluación, pues, ha intentado de dar sus pasos. Intentamos de cambiar un poquito el porcentaje de pruebas, bajarlo un poquito y subir el trabajo cotidiano, con el fin de que se diera más el... se diera énfasis en la parte de trabajo y de desarrollo de las habilidades propiamente. Esto, como digo, pues, tiene su problemática. Y, por último, la evaluación. ¿Qué nuevo en evaluación? Pruebas comprensivas. Este año el Ministerio de Educación Pública apostó por hacer un diagnóstico a principio de año en todas las materias mal llamadas básicas, me disculpan la palabra, en matemática, en ciencia, ciencias, exactamente. Y la idea de estas era poder determinar qué aprendizajes base del año anterior se requerían para este año y cómo estaban los estudiantes con eso. A partir de eso, se trabajaba y mientras se desarrollaban los nuevos conocimientos, entonces el docente tenía la oportunidad de reforzar los aprendizajes base. Se hizo una segunda evaluación, subimos 12 puntos. Matemática empezó con un 48 de promedio y llegamos a un 60, que es bastante... No es excelente, pero por lo menos subimos 12 puntos. Sí. Gracias. Estos diagnósticos diferentes que se han hecho sobre este tema, mira, qué pasa, por qué seguimos arrastrando el tema de la matemática desde primaria, secundaria y hasta la universidad, incluso antes de la pandemia, han hecho un énfasis en que no solo es un tema de si la materia es o no, si tiene o no algún grado de dificultad, que va más allá, que puede haber un tema socioemocional e incluso cultural asociada con esa fobia que le tiene la gente a la matemática. Bueno, yo como formadora de docentes de primaria, es un reto que me enfrento todos los días, ¿verdad?, con mis alumnos que están estudiando para ser maestros, sienten ansiedad, ¿verdad? A ellos se les dice que va a haber una evaluación en matemática y, ¿verdad?, todos han experimentado eso, ¿verdad?, que por un momento ya no pueden pensar, ¿verdad? Entonces, sí hay un tema muy importante de ansiedad, se ha estudiado esto y todavía no hay como una fórmula, ¿verdad?, como para quitar eso. A veces vienen, cuando yo he hablado con ellos, ¿verdad?, muchas de sus experiencias en secundaria, traumáticas por algo que pasó, ¿verdad?, algo en clase y ya a partir de eso ya no volvieron. Ahora también hay experiencias al revés, ¿verdad?, en algún momento donde ya hubo un clic con la materia y ya están más contentos a esta materia. Entonces, para mí un reto de esto es ayudarles a que empiecen a enamorarse de la matemática, ¿verdad?, de que vean la matemática no como algo malo, algo que los trauma, sino que algo donde ellos pueden empezar a comprender los conceptos y que esta comprensión los lleve a disfrutarlas porque ellos van a tener que ser los próximos maestros, ¿verdad?, estos de los chicos de las nuevas generaciones y que queremos que sean maestros que enseñen de manera comprensiva, ¿verdad?, no solo mecánico, sino que... y la idea de esto del programa, que está basado en competencias y habilidades, es la misma idea de que no sea una matemática sin sentido, sino que la matemática sea comprensible, que entiendan de dónde viene, que el contexto, por eso todo esto de la resolución de problemas, para que tenga sentido y sepan que esto sirve para algo. No solamente aprendérselo de memoria y ya, y que ese procedimiento es de esta forma y solo hay una única forma, sino el programa está centrado en que hayan muchas, ojalá, discusiones sobre cómo hacer un mismo problema de diferentes formas, entonces no es tanto cantidad, sino más bien calidad. Sí, concuerdo con la compañera Adriana en ese sentido. Hay distintos marcos teóricos que establecen que el conocimiento especializado que debe tener una persona que enseña matemáticas incluye conocimiento matemático, conocimiento pedagógico y didáctico, pero también un conocimiento vinculado con las actitudes y las creencias que pueden tener los estudiantes. Ese es un elemento fundamental para que los docentes y las docentes tomen en cuenta y puedan atender estas situaciones ansiosas, de estrés matemático, le podemos llamar, ¿verdad?, en los estudiantes y ver de qué manera esa situación, ese estado emocional del estudiante puede cambiar para que se acerque a las matemáticas. Lo que decía Adriana también sobre, y Juan Pablo, sobre la propuesta que tenemos en este momento del Ministerio de Educación Pública, un programa que ve las matemáticas desde una visión funcional, o sea, que las matemáticas se acerquen a la realidad de los estudiantes, y ese es uno de los elementos también, uno de los componentes fundamentales que tenemos nosotros ahora que formamos profesores de matemática. ¿Cómo el futuro profesor de matemática? Porque pensamos ahorita en capacitaciones de quiénes están, pero creo que debemos pensar también a futuro, ¿verdad?, quiénes van a tener a cargo la educación matemática, la formación matemática de los ciudadanos en este país. Claro. Como una mirada, conversó con Olga Marta Alfaro Gutiérrez, quien es maestra graduada de la escuela normal, con 34 años de experiencia en la enseñanza de la matemática. Ella nos contó sobre sus experiencias en la enseñanza y el aprendizaje de esta materia. Cuando yo estudiaba, en el año 1962, en la escuela normal, la enseñanza era realmente preciosa. Yo la entendí muy bien y todos mis compañeros entendíamos muy bien todo lo que la profesora nos enseñaba. Ella era la profesora Ángela Soto de Echaverri. La enseñanza era muy fácil, entendíamos muy bien, un vocabulario que lo asimilábamos muy bien. Hacíamos muchas prácticas, menos teoría y mucha práctica. Le hacíamos medidas a todo en el aula. En el piso, hacíamos cálculos, por ejemplo, de si el piso del aula medía tanto cuanto medía el cielo raso. Medíamos ventanas, coloreábamos los dibujos, porque la profesora nos decía que los dibujos se animaban más y resultaba más alegre y más atractiva la enseñanza. Todas las cosas que estudiábamos eran para la vida, aplicarlas al momento. No usábamos teoría y ya se quedaba en el cuaderno del niño, no. Sino que las enseñanzas iban directamente a la práctica, lo cual nunca debemos olvidar, que al niño se le enseña con paciencia, con alegría, con palabras sencillas, con dulzura, porque así nos enseñó en matemáticas y en todas las otras asignaturas, en especial la niña Ángela. En definitiva, parece que el reto inicial está con romper como con esa fobia cultural a la matemática desde los primeros años, porque como ustedes dicen, en efecto, las personas pueden llegar a enamorarse de la matemática viéndolas como un reto. Yo les contaba al inicio que mi papá es profesor de matemática, durante toda la primaria y parte de la secundaria yo también arrastraba la matemática, hasta que un día yo dije, no, o sea, yo tengo que superar esto. Y me puse las pilas y lo vi como un reto personal y bajando aquí, como dicen los ticos, pasé matemática con 100 corridos en cuarto y quinto año y eso me permitió hacer un excelente examen de admisión a la Universidad de Costa Rica. Entonces, en definitiva, sí se puede cambiar esa actitud negativa hacia la matemática. Yo doy fe de ello. Hay un bloqueo cultural, eso es de fijo, con el que se puede luchar y hay que luchar, como bien lo indica usted. Es interesante escuchar cuando está un estudiante diciendo, bueno, recibí estudios sociales, ciencias y matemática, y los papás lo primero que le preguntan, o otra persona, otro adulto, dice, ¿y cómo le va en matemática? Uy, porque matemática es difícil, y si le dice que es bonita, que es fácil, entonces dice, ¿pero cómo? Si es complicadísima, entonces ya hay como una predisposición y vamos como diciéndole al estudiante, bueno, puedes estudiar todo, pero matemática tiene algo, matemática tiene algo, y le va quedando, le va quedando, eso es un problema cultural, ¿verdad? Muy, muy, muy grande. Sí, la matemática tiene algo que te enamora, y lo que tenemos es que romper con eso, y enseñarle a nuestros niños y niñas desde muy temprana edad que la matemática es algo desafiante, porque es ese desafío, ¿verdad?, de que yo puedo resolver eso, que puedo hacerlo bien, que puedo aprender a hacer bien todos los problemas, y disfrutarlo, aunque parezca mentira, pero sí se llega a disfrutar también. Pero de eso vamos a seguir hablando, después de la pausa, que es en una mirada que ya regresamos. Continúa usted con una mirada al programa de la Universidad Nacional y de Sinar S.A., hoy con el tema de los retos que tenemos con país en la enseñanza de la matemática. Quisiera detenerme antes de continuar en la reforma curricular de la matemática del 2012. ¿Cuál fue el impacto que tuvo y qué tanto avanzamos en la solución de esta situación en torno a la matemática? Muchas gracias. Sí, bueno, el programa de estudios del Ministerio de Educación Pública fue... bueno, tiene fecha 2012, fue aprobado en el 2012, se inició su implementación en el 2013, pero tenemos que recordar que no fue inmediato, como el programa de estudios, era un cambio radical en enfoque, en metodología, en la forma en que vamos a desarrollar el conocimiento. Entonces se hizo un plan de transición de cuatro años. Entonces se trabajó del 2013, 2014, 2015 y 2016. Después del 2016 fue cuando ya en el 2016 todos los niveles educativos ya trabajaron con el programa de estudios que ahora es vigente, que en ese momento era nuevo, ¿verdad? Entonces ya hay que recordar que está dividido por ciclos, ¿verdad? Igual que todos, trabajamos varias áreas, como son números, medidas, relaciones y álgebra, geometría, ¿cuál me falta? Estadística, ¿verdad? Que ese fue... Por cierto, estadística fue algo interesante, porque si bien los otros programas tenían estadística, este lo tiene de una manera más fuerte y de una manera más profunda, inclusive. No sé si... No, y además que el tema de estadística y probabilidad vino a traer más movimiento como a la comprensión, porque es algo más útil, digamos, más en la vida de los estudiantes. Uno puede empezar a hablar de estadística y ellos ya han escuchado cosas, entonces es como unos temas que ellos encuentran más sentido. Entonces se hizo como esa implementación, además que ahora la estadística con el manejo de datos, eso es un tema, ¿verdad? Es súper importante que los estudiantes tienen que manejar. Entonces eso fue... El programa en sí, ¿verdad? El programa este del 2012 es muy bueno, como mencionó el compañero antes. Sin embargo, el problema es la aplicación del programa, ¿verdad? Que ha sido... Aunque el ministerio ha hecho sus esfuerzos, yo cuando el programa empezó, yo era profesora en ese tiempo y me acuerdo que me leí un par de materiales, trabajaba en un colegio privado, entonces no tenía, digamos, como el acceso al ministerio, pero sí los materiales que brindaban en las capacitaciones eran libres. Entonces yo usé algunos de esos materiales, materiales muy bien elaborados y con la idea del programa, ¿verdad? Que es dedicado a problemas que comprendan, que se metan en la situación y que el estudiante sienta que tiene que manejar algo o resolver algo que es creíble, ¿verdad? No es solamente Ana, Ana y Pedro, Ana y... Sí, exacto. Era algo que sí suena... Tiene naranjas y corno manzana. Exacto. Entonces eso lo metí en situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, me acuerdo de un problema muy... que me gusta mucho usar, que es como que una persona está buscando trabajo, le ofrecen trabajo en tres lugares y el señor tenía como problemas de salud y le gustaría como tener un clima muy estable. Entonces le manda a pedir como información sobre el clima de las ciudades, ¿verdad? Y entonces al final lo que tienen que hacer es un análisis estadístico para ver cuál ciudad tiene un clima más estable, ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas son que uno dice, mira, qué bonito este problema. Lo que yo creo que pasa es que el maestro, en el caso de primaria, a veces tiene tanto trabajo administrativo, ¿verdad? Es lo que yo he escuchado de parte de los maestros, ¿verdad? Como capacitadora, que no tienen tiempo de dedicarle a capacitarse, a estudiar, ¿verdad? A agarrar... O bueno, yo como profesora secundaria, tal vez para mí era más fácil tomar algo de matemáticas y leerlo y entenderlo, pero tal vez un maestro que tiene formación en todas las materias y tiene poca forma, no poca, sino que no es lo mismo que un especialista en el área, ¿verdad? Tomar un folleto de esos y leerlos tal vez sea más complicado y necesita un apoyo, ¿verdad? Por eso hablaba de la parte de la capacitación. Entonces creo que es por ahí va, digamos, el tema de que para poder aplicar esos programas usted tiene que tener un conocimiento profundo de lo que está enseñando y eso es lo que a veces nos hace falta, digamos, en el caso de los maestros, que es mi caso. Sí, en el caso de los docentes de secundaria, creo que el impacto que ha tenido en la implementación de esta reforma tiene que ver con el reto que ha significado para ellos, tal como lo planteaba Adriana, ¿verdad? Si bien es cierto, el ministerio planteó una serie de capacitaciones, creo que los profesores y las profesoras de matemática, educación secundaria, han tenido que sacar su mejor versión para poder llevar a las aulas, materializar, ¿verdad? Esa reforma curricular y cumplir con las directrices ahí establecidas, ¿verdad? El reto de que ya no fuese una enseñanza por objetivos, ¿verdad? Casi que cerrados, simple y sencillamente se cumplió o no se cumplió, sino más bien dirigidas a fomentar habilidades, desarrollo de habilidades en los estudiantes, eso es un reto para los profesores de matemática. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no estuvieron formados para atender ese tipo de requerimiento educativo. Sí. Usted ha dado como en el punto, el punto, y lo digo porque usted lo ha mencionado y lo mencionamos en el bloque anterior de los tres estudios que mencionamos, de los muchos que hay, todos llegan a la misma conclusión, no solo la cuestión cultural, sino también el tema de la apertura para el desarrollo de habilidades. Exacto. ¿Verdad? Ese querer yo desarrollar esa habilidad, ¿cómo hacemos para que nuestros niños, niñas y adolescentes tengan esa apertura a aceptar ese reto de desarrollar esas habilidades matemáticas? Si yo enseñé, si yo aprendí de esta manera y me funcionó, yo quiero seguir enseñando de esta forma. Y eso es algo que he escuchado mucho de algunos docentes, ¿verdad? Y dicen, pero es que, ¿para qué les voy a poner un problema para que trabajen? Si les explico, y les explico bien bonito, y pueden reproducir y hacerlo. Y es que es eso, reproducir. Exacto. Entonces... Sí, sin entender. Exactamente. Y esa es una problemática. Sin entender, sin conectar, ¿verdad? Con la vida, solamente hacer, ¿verdad? Hacer y resolver y tener la respuesta correcta. No importa, esa es la respuesta correcta, ya estoy feliz. No importa el procedimiento. Entonces, eso es clave, ¿verdad? Esa formación que no se tuvo, ¿verdad? Yo no tuve esa formación, entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar información, buscar esos materiales que tiene el ministerio, ¿verdad? Y ponerme a... Y como, digamos, muchos tal vez piensan que es mucho trabajo ponerse a estudiar cuando ya saben la fórmula, ¿verdad? Que es la fórmula que les ha resultado. A mí me tocó una capacitación que estaba un director, que creo súper importante también que asistan los directores a las capacitaciones. Porque ese día, el director dijo, ah, yo no sabía que habían cambiado la forma de enseñar matemáticas. Y estaba como en esa... Digo, un director tiene muchas funciones, ¿verdad? Pero entonces, nunca había... Seguro no había llegado a esa... Como la metodología era la que a él le parecía diferente, ¿verdad? Porque empezábamos con un problema y no empezábamos con una explicación tradicional, ¿verdad? Sino que empezamos con un problema, damos tiempo para que la gente piense, desarrolle y ya después viene la discusión de las actividades y ese tipo de cosas. Entonces, a él le pareció como súper raro eso que estábamos haciendo. Entonces, por ahí es la temática de que, como dice el compañero, eso lo hacía de una manera tradicional y lo sigo haciendo de una manera tradicional. Y otra cosa ahí, nada más como para... A mí lo que me ha pasado que funciona mucho con los chicos es hacer juegos. Que ellos sientan que están... Y así les encanta aprender y hacer concursos, competencias, ¿verdad? Aunque a veces nos dicen que las competencias, pero hay que trabajar esa manera de competir, ¿verdad? De una manera sana. Sana. Y eso se motiva muchísimo, ¿verdad? Y aprenden. Sí. Sí. Seidy Chávez Arroyo es profesora de matemática del liceo Castro Madrid y del liceo José Joaquín Vargas Calvo. Ella nos compartió cómo la nueva metodología de evaluación favorece que los estudiantes puedan dar más valor al trabajo en clase y menos a los exámenes. Interesante. Bueno, los vacíos son bastantes y principalmente en matemática porque nosotros, la materia de nosotros se va construyendo año con año. Entonces, las cosas que ellos ven un año las necesitan para el siguiente año. Lo que hemos ido haciendo a nivel, digamos, de colegio y de aula es que los conocimientos previos que los muchachos han necesitado para poder ver el conocimiento siguiente. Digamos, no nos podemos devolver a ver el año atrás. Por ejemplo, si yo estoy dando octavo, pues no me voy a volver a dar los contenidos de séptimo. Lo que hacemos es integrarlos a los conocimientos que se están viendo en octavo, repasando y tomando en cuenta esos conceptos que se necesitan de los años anteriores. En cuanto a la motivación, en cuanto al estudio, hay muchos que todavía tienen, digamos, problemas en cuanto a eso. Sin embargo, pienso que la evaluación que se hace ahora, como se le da más importancia a la parte del aula y no tanto a la parte de exámenes, hace que ellos trabajen un poco más en el aula. Eso ha favorecido el hecho de que ellos se motiven a hacer cosas en el aula para obtener y, obviamente, digamos que ganar o pasar el año, obtener el éxito en eso. Comenté, para mí la evaluación ha sido una herramienta muy importante en ese momento, porque la evaluación antes se le daba más importancia o tenía mucho peso la parte de los exámenes. Ahora lo que se le da más peso al trabajo en aula, a la asistencia, a ese tipo de cosas. Entonces, eso hace que ellos en realidad logren aprobar el año, aún teniendo, tal vez, algún tipo de dificultad en la parte cognitiva, digamos, en la materia. Lo que sí afecta, tal vez, es la parte, digamos, de ausentismo, motivación en la casa y otros tipos de problemas, pero no pienso que la matemática ahora sea, digamos, como en otros años que éramos los que teníamos la mayor parte del bajo porcentaje de aprobación de la materia. Doña Seidy, toca un punto bien importante, ¿verdad? El tema de que, en realidad, el amor por la matemática nace en el trabajo en clase, porque los exámenes son como el coco. Y el mismo, quiero volver a insistir en esto, el mismo programa de estudios, en su fundamentación, propone una organización de elección en la cual vienen dos etapas. La primera etapa se llama el aprendizaje de los conocimientos y la segunda es la movilización. La primera etapa es el planteamiento, que es el aprendizaje, ¿verdad? Es, primero, planteamos un problema. Segundo, hacemos un trabajo estudiantil independiente. El muchacho se enfrenta con ese problema. Después, ¿qué hacemos con ese problema? Con el liderazgo del docente, el docente, entonces, conduce a los estudiantes, si podemos decir conducir, conduce a los estudiantes a un diálogo entre ellos, a una discusión. Ese es el tipo de conducción que hago. Y después, donde se hace entonces una discusión interactiva y comunicativa bastante profunda, y después el docente aprovechándose de que puede ir por todo el grupo observando, puede ver errores, puede ver diferentes tipos de estrategias para resolver un problema. Entonces, hace un cierre aprovechándose del error, no satanizando el error, sino lo más... Aquí, el programa de estudios habla de aprovecharnos del error, porque el error es un gran formador de conocimiento, diría. Un aliado. Un aliado. Un aliado en el aprendizaje. Exactamente, gracias. Entonces, pero aquí sí hay que reconocer algo que es una problemática. Esto requiere tiempo. Y el tiempo efectivo de lecciones a veces no corresponde y al profesor no le alcanza el tiempo. Entonces, tenemos que buscar otras estrategias como la integración de habilidades y otras cosas por ahí. Sí. Con respecto a eso del tiempo, a mis alumnos en formación, yo les digo que tienen que tratar también como de mezclar, crear problemas ricos donde mezclen diferentes habilidades para que el tiempo se les rinda, ¿verdad? Porque si usted está trabajando, por ejemplo, geometría, en la misma geometría puede estar trabajando medidas, haciendo conversiones, ¿verdad? Porque a veces estamos, ah, vamos a hacer áreas. Entonces, solo calculamos áreas y le damos todas las figuritas con todas las medidas iguales, en la misma unidad. Y eso lo podemos variar un poquito, ¿verdad? Cambiamos uno en centímetros, otro en milímetros, no sé, dependiendo del contexto, y entonces estamos abarcando varias habilidades donde el estudiante ya tiene que usar medidas en geometría. Y ahí se vuelve un poquito, o sea, se gana tiempo. Esto lo hacía yo cuando yo en mis primeros años tuve que trabajar enseñando matemática en primaria. Entonces, para que me alcanzara el tiempo, eso era lo que hacía, como que mezclaba para poder. Claro, claro. Ahora, estos cambios metodológicos que se han venido dando, ¿consideran ustedes que han venido dando algún fruto? O sea, que sí realmente vemos que las y los chicos tienen una actitud más positiva ante la matemática. Desde mi experiencia, creo que sí puede verse un cambio positivo, favorable, ¿verdad? Sin embargo, creo que quedan cosillas ahí en las que hay que pensar, hay que tomar decisiones, ¿verdad? Porque estamos promoviendo la matemática desde el desarrollo de habilidades, ¿verdad? Desde el desarrollo de capacidades en el estudiantado y cómo evaluar esas habilidades. Cómo evaluar realmente que un estudiante haya desarrollado una habilidad particular en matemática. Aquí creo que una de las claves es, si bien es cierto, las metodologías, las metodologías en clase, las metodologías fuera de clase también, pero también la evaluación juega un papel fundamental. ¿Cómo vamos a evaluar un trabajo cotidiano? ¿Cómo vamos a evaluar una prueba escrita? ¿Cómo evaluar un proyecto? Y que esas evaluaciones sean eficaces, que sean eficientes durante el proceso, cuando ya tengamos resultados, para hacer un análisis de esos resultados, ¿verdad? Y ver si los instrumentos evaluativos realmente nos están dando evidencia de esa comprensión de la que hablaba Adriana, ¿verdad? Porque las matemáticas hay que comprenderlas, no hay que replicarlas. Ahora que mencionaba proyectos, el otro día estaba revisando para un trabajo que tenía que hacer, no me acuerdo ahorita el nombre, pero es un manual que tiene el Ministerio de tipo de evaluaciones que hay por materia. Y yo me sorprendí, porque cuando trabajé, antes de trabajar en la Universidad de Costa Rica, trabajé en colegios privados, entonces no teníamos esta barrera, por decirlo de alguna manera. No tienen proyectos en matemáticas, y es tan importante, ¿verdad?, que existan proyectos, porque es donde el profesor puede dar más, integrar más actividades, ¿verdad?, de la misma matemática o entre otras disciplinas, para que los estudiantes tengan más trabajo en equipo, más comprensión, discusión de ideas, cuando realizan proyectos, entonces es algo que cuando busqué eso, me quedó debiendo, digamos, el Ministerio de Educación, ¿verdad?, que no tiene ese rubro de crear proyectos. Algo que nosotros insistimos bastante es que también le instamos siempre al docente, le instamos al docente a que trabaje en el carácter formativo también de la evaluación, porque también buscamos mucho tablas esto, hacer esto para tener una nota, y podemos hacer algún tipo de actividad que no necesariamente vaya reflejado en la nota, entonces puede ser que un proyecto sea conductor de toda una serie de habilidades y que no sea evaluado el proyecto en sí mismo, sino que sea formativamente, pero a través del proyecto vamos aplicando algún tipo de evaluación, digo yo, no sé qué les parece. Muchos son los retos que tenemos como país y pues estamos trabajando en ello, pero hay como que socar algunas tuercas, de eso vamos a hablar en el siguiente bloque, quédese con una mirada que ya regresamos. Regresa usted a una mirada del programa de la Universidad Nacional y de Ciudad, que sea hoy con el tema de los retos que tenemos que es un país en lo que es la enseñanza de la matemática, hemos visto toda la situación que tenemos, que se ha venido haciendo, pero los retos persisten. Uno de ellos, y ustedes lo mencionaron al inicio, es el tema de la formación de los docentes de matemática, no sólo en el tema de formación, sino también de las condiciones en las que luego salen a laborar, porque de ellos aprendemos esa pasión por la matemática, por llamarlo de alguna forma. Creo que el reto más grande que tengo yo como formadora de maestros es el gusto por las matemáticas, empezando por ahí, que yo tengo que ver cómo hago, cómo cambiarles el clic, que las matemáticas sean interesantes para ellos y que les guste, que ahí es donde yo decía que aprovecho... En primaria. En primaria, sí, como maestra de primaria. Aprovecho hasta que ellos mismos creen juegos, investiguen sobre juegos, luego los aplicamos en clase y es una manera, digamos, cómo mejorar. Luego la otra parte es que los cursos, por ejemplo, que tiene la carrera son de matemática, pero más centrados en metodologías. Entonces sí falta como un poco más de conocimiento profundo de la materia. Pero cuando son maestros, como tienen que llevar todas las disciplinas, es la parte difícil. Y yo les digo, es que ustedes son como unos héroes, ¿verdad, chiquillos? O sea, tienen que saber ciencias, tienen que saber... Y queremos que sepan profundamente los conceptos. Entonces es como muy complicado, ¿verdad? En tan poquitos cursos que llevan de la carrera, tener un conocimiento profundo de esos conocimientos. Yo les digo, yo estuve cinco años estudiando mate, pero yo solo estudiaba mate. A cambio, ustedes tienen un montón de materias y hasta arte. Ellos tienen que llevar un montón de cursos porque hay escuelas unidocentes donde este maestro va a ser el único maestro. Entonces, por ahí está el reto. Si yo pudiera pedir un deseo de qué quisiera yo, en qué se formaran los profesores, yo diría dos cosas. La primera es que el docente, cuando ya llegue a trabajar, pueda poder explorar y promover diferentes enfoques. Que no se case con uno. O sea, si bien estamos trabajando el enfoque de resolución de problemas, puede ser que más adelante no sea el único. Entonces, que tenga esa apertura para explorar, para estudiar y poder adaptarse a otro. Y también que pueda adaptar su enseñanza al estudiante, a las necesidades de cada estudiante. primero pensamos en una necesidad grupal y después podemos enfocarnos en una necesidad individual. Esas serían las dos cosas que yo le pediría, tal vez. En cuanto a la educación, a la formación de docentes de secundaria, es básico que un profesor, una profesora de matemática sepa de matemática. si no sabe matemática, no puede enseñar. Puede tener mucho don, y le tiene que gustar. Y le tiene que gustar exactamente. Entonces, creo, si lo vemos como un reto, es que todas las personas que se decidan por estudiar matemáticas sean apasionadas de las matemáticas. Como usted, doña Maribel, que les gustaban las matemáticas. Pues ocupamos docentes de matemáticas que les gusten. También, no solamente la matemática, la cuestión pedagógica, didáctica, que es un movimiento reciente, la incorporación de elementos de la didáctica de la matemática en la formación de docentes. Porque la matemática tiene una particularidad que no se puede abordar desde la pedagogía general. No es lo mismo aprender matemáticas que aprender otra disciplina. También, una formación basada en investigación. Aquí enlazo con uno de los deseos de Juan Pablo, que sea un docente o una docente que logre enlazar distintos enfoques metodológicos en beneficio del aprendizaje del estudiantado. Y también, que considere, como sé que lo hacen todos los docentes en este país, el aspecto, el elemento actitudinal de creencias. Un profesor que crea las matemáticas, que les guste las matemáticas, va a transmitir ese gusto a sus estudiantes. Y un docente que conozca cuáles son las actitudes que tienen, no solo las aptitudes matemáticas, sino las actitudes que tienen sus estudiantes hacia las matemáticas, pues, sin duda alguna, va a beneficiar el aprendizaje en estos jóvenes. Claro que sí. Y en lo que tiene que ver con el ámbito universitario, conversamos con Andrés Solano Leitón, quien es estudiante de enseñanza de las matemáticas de la Universidad Nacional. Él nos compartió que para él lo más importante es motivar a sus estudiantes para que sientan pasión por aprender y que liberen todas esas trabas mentales que hay hacia las matemáticas en la sociedad. En temas de urgencia y creo, de hecho, en conversaciones con profesores ya con bastante experiencia en su currículo y demás, creo que el desinterés estudiantil por la educación es en general un tema urgente por tratar despertar verdaderamente una motivación adicional en el diario vivir de la persona por atender a sus estudios. Y esto va más allá del currículo matemático. Me parece que va más relacionado a una educación integral, ¿verdad? A no solo tratar de cumplir unos objetivos curriculares, sino además trascender a esto y poder motivar a las personas a entender de qué se trata verdaderamente educarse, la educación, ¿verdad? Como tal. Despertar el interés por las matemáticas o por el estudio de las matemáticas en las personas estudiantes es de suma relevancia y es algo respaldado principalmente por estudios psicopedagógicos que se puede evidenciar el hecho de que una persona apasionada por lo que tiene enfrente en la pizarra o a su alrededor en realidad es una persona que sustancialmente va a aprender verdaderamente en lo que está. Hay una frase bastante buena de una educadora estadounidense que dice que los niños no aprenden de personas que no les agradan y me gusta ampliarlo todavía más. Los niños no aprenden en ambientes que no les agradan y por ambiente está el aula pero también está en su cabeza misma, ¿verdad? Entonces, si se sienten en desagrado y poco motivados por aprender una asignatura realmente el desinterés va a aumentar, el aprendizaje no va a ser significativo y aún más importante aún el estudiante no va a entender la importancia de lo que tiene enfrente de la oportunidad que está viviendo. Todo esto nos significa un reto muy importante no solo porque como hemos hablado y ahí es una situación país que se ha arrastrado durante demasiadas décadas y que tenemos que resolver sino que ahora están las llamadas carreras STEM, ¿verdad? Y que involucran que la gente le tienen que gustar las matemáticas, ¿verdad? Tienen que desarrollar esas habilidades. No obstante, incluso en este tema hasta estamos enfrentando una brecha de género porque como hablamos en el primer bloque las pruebas han demostrado que los chicos pues parecen tener mayor puntaje en las áreas de ciencia y matemática que las mujeres que tienen más en otras áreas los puntajes y no obstante pues el país urge de tener gente estudiando estas carreras de ciencia y tecnología como tantas otras porque todas las carreras son necesarias pero en esas áreas necesitamos desarrollarnos más y también necesitamos que aumente el número de mujeres estudiando estas carreras de ciencia y tecnología. Nosotros en el Ministerio de Educación Pública tenemos, hemos implementado una estrategia que se llama la estrategia STEAM porque no solo incorporamos las materias STEM, ¿verdad? Las asignaturas STEM sino que también le agregamos el arte entonces le llamamos STEAM y se trabaja con equidad de género entonces hemos hecho un gran esfuerzo para que los estudiantes cuando lleguen a un décimo año sepan qué es ingeniería sepan qué es matemática cómo cómo se trabaja en ingeniería cómo se trabaja cómo trabajan los científicos para despertar ese gusanito para promover la orientación vocacional entonces y se han hecho inclusive la semana pasada hubo un encuentro de STEAM para mujeres estuvo bastante interesante y este año en matemática fuimos nosotros la sede de la PACMO que es la es la olimpiada panamericana de mujeres de matemática femenil de matemática y fue una fue muy bonito tener un montón de chicas trabajando y hablando de la fascinación que tenían por la matemática la idea de esto era que podamos promover un poquito y que los mismos estudiantes de nuestro país puedan despertar ese gusanito ahora con respecto a eso del género nosotros en el proyecto de Olcomet que es un proyecto que tiene la Universidad de Costa Rica donde apoya al Ministerio de Educación también hemos estado trabajando videos donde ponemos a matemáticas exitosas que trabajen en una carrera de estas de STEAM genería todo lo que tenga que ver con conciencias también y hemos puesto videos como para motivar a las chicas porque en nuestra Olimpiada tenemos menos del 30% de participación de mujeres entonces todos los años estamos como intentando subir ese porcentaje porque creo que habíamos empezado con un 20% ya este año estamos alrededor del 30% pero si ese es como el esfuerzo que estamos haciendo para motivar a las chicas yo tengo una forma de pensar cualquier persona podría estudiar matemáticas siempre que se lo planteo el país necesita no solamente profesores de matemáticas requiere profesoras de matemáticas el país requiere ingenieros también requiere ingenieras es una cuestión actitudinal insisto con lo de las actitudes y es importante creo que resaltar que no es una tarea exclusiva del Ministerio de Educación Pública motivar sino motivar a que los estudiantes se inclinen por una carrera de ingeniería de tecnología de matemáticas de ciencias sino las universidades también pueden hacer su aporte cuando reciben a esos estudiantes es decirles que existen múltiples opciones universitarias de carreras motivarles motivarles y que se puedan desenvolver en lo que quieran que no existe ninguna brecha ninguna barrera que les impida hacerlo en la universidad nacional por ejemplo en coordinación con el Ministerio de Educación Pública tenemos el proyecto matem el proyecto matem que insta a que estudiantes de secundaria pues con unas capacitaciones adicionales puedan cursar desde que están en el colegio algunas asignaturas que son reconocidas posteriormente y eso es una opción tanto para hombres como para mujeres existen otras iniciativas también en la universidad nacional que buscan reducir esa brecha en cuanto a quienes entran en ingeniería de informática por ejemplo quienes entran a matemática educación matemática eso es bien importante usted menciona bueno insistimos sobre el tema de las actitudes y las aptitudes porque otro de los retos está pues en el entorno familiar de verdad los diferentes estudios que yo mencioné también mencionan el tema de los factores socioemocionales que son considerados una barrera para el aprendizaje de la matemática entre otras materias porque tiende a tener un efecto importante en todo el rendimiento académico del estudiante pero si se hace un énfasis en este sentido de que chicas y chicos manifestaron en estos estudios no sentirse muy satisfechos con su entorno con su vida con sus posibilidades educativas y que esto de alguna forma crea una barrera emocional que se refleja en las evaluaciones al final y que en esto pues definitivamente el entorno familiar de padres y padres de familia tienen también una gran responsabilidad tenemos tres tareas como padres primero minimizar el bloqueo cultural ¿verdad? ese es el primero segundo apoyar desde el hogar que eso es importantísimo brindar ese apoyo que el estudiante se sienta cómodo que le guste el estudio que podamos fomentarle la lectura el análisis resolución de problemas no solamente de la asignatura pero sino que que sea un ambiente intelectualmente rico no sé si se entiende la idea y la otra super vital que es la comunicación ¿verdad? con la escuela o con el colegio es importantísimo la comunicación con la institución porque un padre de familia que apoya al docente es un padre de familia que logra que el estudiante desarrolle mejor sus conocimientos ¿verdad? y aprenda más sí a veces estábamos acostumbrados a que el papá o mamá o quien estuviese con el estudiante le ayudase a hacer tareas ¿verdad? esa es una manera de apoyarlo pero creo que otro apoyo fundamental es que el estudiante tenga en su casa el entorno más adecuado cuando está estudiando cuando está haciendo sus trabajos eso es básico y es un apoyo grandísimo que padres y madres de familia pueden hacer a sus hijos cuando están preparándose en una universidad en un colegio en cualquier institución educativa no se puede no puede ser una opción en la casa cuando los niños estudian es interesante porque cuando fui maestra de primaria y entregaba notas y muchos de los papás llegaban cuando los chicos salían un poco bajo en mate y llegaban con la actitud de ay mis es que yo siempre fui mala en matemática entonces yo lo primero me acuerdo que les decía es bueno no vuelva a repetir eso en frente de su hijo usted está bien digamos que usted piensa eso pero ahorita estamos en un paso donde él se está formando y si usted lo escucha decir ese tipo de comentarios él va a tener permiso de ser malo en matemática porque mami siempre fue malo papi siempre fue malo en matemática entonces es un poco digamos uno ve esa dinámica de las casas que cuando tienen un papá que tiene una carrera o una mamá que tiene una carrera en esta área los estudiantes suelen estar más anuentes a pensar que la materia de matemática es bonita mientras que si tienen papás que tuvieron malas experiencias los chicos están más o menos repitiendo el patrón entonces es importante romper esos patrones pues claro que sí empecemos por casa si queremos romper con esta fobia la matemática definitivamente tenemos que empezar a hablar la matemática en casa no es imposible y luego pues hacer todos los esfuerzos que se requieran en el sistema educativo y en las aulas muchas gracias a ustedes por acompañarnos con este interesante tema y a ustedes por estar con nosotros una vez más aquí en Una Mirada les recuerdo que pueden buscar más información sobre este y otros programas en www.unacomunica.una.ac.cr también nos pueden ubicar en nuestros perfiles en redes sociales bajo el nombre de Una Comunica les esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada hasta pronto ¡Gracias!